Asumir culpas. El ex primer ministro japonés Naoto Kan reconoció el lunes la responsabilidad del Estado en la catástrofe nuclear de Fukushima. Kan estaba en el cargo en marzo de 2011, en el momento del drama. Cuando vuelvo a pensar en todo eso, admito que el gobierno es el primer responsable de lo que pasó, porque no estimamos suficientemente los riesgos. El ex primer ministro, convertido ahora en partidario del abandono de la energía nuclear, declaró ante una comisión de investigación parlamentaria independiente. Tuvo que responder a varios puntos que siguen siendo objeto de polémica. Más de un año después del accidente, Japón no tiene ningún reactor nuclear encendido y se pregunta qué política debe seguir.